Hola, ¿qué tal? De nuevo tuvimos un poquitito problema técnico, pero ya estamos otra vez en vivo desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el mediodía y recién acaban de terminar las audiencias realizadas el día de hoy y bueno, creemos realmente que esta lucha que estamos dando a favor de la vida, tenemos que seguirla dando y por eso estamos acá los diputados Pablo Cibaja, David Segura y este servidor Fabricio Alvarado de Nueva República peleando a favor de la vida junto con muchas organizaciones de la sociedad civil específicamente organizadas bajo la bandera del Frente Nacional por la Vida, que quiero decir y aprovechar, ellos nos están escuchando en este momento, el Frente Nacional por la Vida ha hecho un trabajo impresionante, un trabajo que hay que aplaudir y agradezco todo lo que han hecho para organizar a estas personas, traer banderas pro vida, etc. Como les he dicho, en estos días no solo hemos participado de la, no solo hemos informado al pueblo de Costa Rica, no solo hemos hablado de la situación que se ha estado dando en el caso Beatriz versus El Salvador y realmente es importante que ustedes conozcan este caso, pero también les hemos estado hablando de la importancia de que participemos, participemos en las redes sociales, participemos en la lucha, en la, esta lucha a favor de la vida. Están conmigo los diputados Pablo Cibaja y David Segura, quiero que ellos hablen también sobre lo que ha sucedido, lo que ellos han visto hoy, ellos estuvieron hoy en la audiencia pública y quiero que ellos también hablen antes de compartirle a ustedes lo que estamos a punto de hacer. Vamos a presentar una declaración conjunta con más de 320 firmas, son 325 firmas de políticos de diferentes países de toda América Latina, de políticos pro vida. De manera que vamos a darle la palabra aquí al diputado Pablo Cibaja para que él les comente lo que se ha visto hoy en esta audiencia. Con la firma de más de 300 diputados, congresistas, legisladores de toda América, los países miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les decimos sí a la vida y no a la muerte. Con la firma de más de 300 diputados de todo el continente, nos unimos hoy desde acá, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, para decir a los señores jueces que desde los parlamentos, desde los congresos de todos los países de Centroamérica, les decimos sí a la vida, porque los que defendemos la vida, los que defendemos a la familia, somos más y nuestros países no van a permitir bajo ninguna circunstancia que organismos internacionales afecten nuestra soberanía y la potestad de los legisladores de cada país de decidir, de definir y de crear leyes que defiendan y que sean de prospecto y de provecho para cada uno de sus países. A la parte de mi compañero jefe Fabricio Alvarado de Segura y los diputados de Nueva República, levantamos la voz por aquellos que todavía no han nacido. Gracias Pablo. David Segura también, por favor háblanos de lo que has visto, David ha estado los dos días acá en las audiencias y también una motivación al pueblo de Costa Rica a seguir participando en esta lucha por la vida. Así es, muchas gracias don Fabricio. Esto es un momento histórico no solo para Costa Rica sino para toda Latinoamérica. Cinco diputados de la República de Costa Rica hemos estado presentes en las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quedan dos posiciones muy claras. Están los grupos abortistas que quieren que el aborto sea permitido en toda Latinoamérica y está el gobierno de El Salvador que convincentemente defendió la vida y defendió que no se permita el aborto. Quedó claro que cada pueblo, cada pueblo, cada nación debe definir muy claro cuál va a ser la legislación que van a aceptar, si aceptan o no aceptan el aborto, pero tiene que ser una decisión de todos los diputados. Estar aquí con más de 300 firmas de diputados de Latinoamérica es histórico porque le estamos diciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son los países los que tienen que legislar sobre este tema y no debe ser una Corte Interamericana de Derechos Humanos la que nos venga a imponer y la que venga a pisotear la soberanía de los pueblos. Por supuesto que si en este caso litigioso resuelven en contra del gobierno de El Salvador, este caso será vinculante para todas las naciones y los diputados no lo vamos a permitir y no vamos a dejar que le pasen por encima a los derechos de los pueblos. Por eso le decimos sí a la vida aquí afuera y como pueden ver, no sé si lo pueden enfocar, están todos los grupos Pro Vida de Costa Rica, hay gente también de Panamá, hay gente de Centroamérica que vino con banderas. Se nota que somos más los que defendemos la vida, somos más los Pro Vida, somos más los que queremos que en toda Latinoamérica se respete la vida como el derecho humano más importante de todos. Gracias David, gracias. Yo creo que es importante que ustedes conozcan lo que dice esta declaración. Esta es una declaración que repito trae las firmas de más de 320, son 325 según lo que se nos ha informado legisladores y políticos en ejercicio de América Latina. Les voy a leer la declaración, dice así, declaración conjunta en defensa de la Convención Americana de los Derechos o sobre Derechos Humanos. Las autoridades firmantes, legisladores, funcionarios y autoridades de diferentes estados de la región manifestamos nuestra preocupación por la manipulación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con organizaciones activistas están ejerciendo sobre el caso Beatriz versus El Salvador, al asegurar falsamente que la muerte de Beatriz estuvo relacionada con la falta de acceso al aborto con la única pretensión de restringir la protección del derecho a la vida en la región. Por ello, hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que su decisión sea ajustada a la realidad de los hechos y a la interpretación auténtica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece una protección general, no particular o limitada, de la vida desde la concepción. Visiblemente preocupados por el mantenimiento de la credibilidad y la autoridad de esta Honorable Corte, nos permitimos recordar que según las reglas generales acordadas por los estados de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, estos deberán interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Por esta razón, nos permitimos recordar que las competencias que le han sido conferidas por los estados tienen un límite, el cual se encuentra enmarcado en los términos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que esta Convención, en su artículo 4, protege la vida de todo ser humano desde la concepción. Por ende, la Convención Americana protege la vida de Beatriz, no solo la vida de Beatriz, sino también la de su hija. Que la Convención también condena la discriminación, en sus artículos 1 y 24, asegurando que todos los seres humanos son iguales ante la ley, independientemente de su edad, capacidades, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Que de acuerdo con el principio pro persona, Beatriz y su hija merecían ser protegidos por la ley y los tratados internacionales de derechos humanos. Que el embarazo de Beatriz no puso en inminente peligro su vida, ni empeoró su estado de salud, tal como lo señalaran numerosos informes y piaricias médicas. Que la muerte de Beatriz no tuvo relación alguna con su embarazo y el nacimiento de su hija Leilani, ya que falleció cuatro años y cuatro meses después a causa de heridas producidas a raíz de un accidente de motocicleta. Es también necesario recordar que esta honorable corte en el año dos mil trece levantó las medidas provisionales al reconocer que el estado de El Salvador había tomado las acciones oportunas, adecuadas y necesarias para proteger la vida de Beatriz. Que esta corte en su resolución de agosto del dos mil trece expresamente reconoció que en la argumentación presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las peticionarias era inexistente el daño a la salud de Beatriz por no haberse le practicado un aborto. Que en este caso es un caso de litigio estratégico encabezado por grupos que promueven o incluso se lucran con el aborto, como es el caso de IPAS, uno de los representantes de las presuntas víctimas comercializador de aspiradoras para realizar abortos. O el caso de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, quien recibe financiamiento de la IPPF, es decir, de Plan Parenthood, relacionado con la multinacional de abortos más grande del mundo. Que la Carta de Organización de los Estados Americanos establece que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las organizaciones emanadas de los tratados. En este sentido, no existe tratado alguno que hayan firmado y ratificado los países en el cual se consagren obligaciones tales como la despenalización o legalización del aborto. Por último, es necesario recordar que los derechos humanos se promocionan y protegen respetando el Estado de Derecho y la ley, no violándolos. La Corte Interamericana debe abstenerse de adoptar posiciones activistas y recordar que su mandato consiste, entre otros, en ser guardiana de los derechos de todos los miembros de la familia humana sin distinción y en fortalecer la institucionalidad. Esa es la declaración que estamos presentando con 325 firmas. Aquí, por asunto de que ya terminó la comparecencia, ya terminó la audiencia, tenemos que retirarnos, pero en el transcurso del día les estaremos contando quiénes firmaron figuras, por ejemplo, como Javier Milei de Argentina. Debo decir que hay una bancada en Honduras de más de 50 y más de 60 diputados que firmaron la declaración y en Costa Rica 20 diputados. Los 7 de Nueva República fuimos la única bancada que firmó en su totalidad algunos de liberación, algunos de la unidad y algunos de progreso social democrático, ninguno del Frente Amplio y ninguno del Partido Liberal Progresista firmaron esta declaración a favor de la vida. Vamos a estarles informando, gracias por permanecer en esta transmisión y vamos a estar en cuestión de minutos entregando este documento para que les sea entregado a cada uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un abrazo para todos, nos encontramos más tarde. Saludos. 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 Saludos.